Juan Álvarez Cabello, concejal de nuestro ayuntamiento, es una de las personas que se despide de esta corporación. Le agradecemos que esté aquí en el Sol Antiquiera, en esta entrevista y recordamos esas elecciones del 2011, el evento de los veteranos, de aquella que cuando empezó Manuel Balón a presentarse, cuando estaba con Andrés Calvo, con Ángel González, con José Ramón Carbone, de los concejales, que empezaste en las elecciones primeras de 2021, diciendo, a ver si quitamos el PSOE y el gobierno, de, ah, algún día lo ganaremos, ¿no? Y llegó ese 2011, ¿no? Tan importante, ¿no? Iba el número 11, ¿no? Y todos miramos a Juan y, ah, que el 11, complicado está la cosa, ¿no? Y recordamos que Manuel lo dijo, no, Juan va al 11 porque si Antiquiera quiere que Juan sea el concejal, tiene que darnos los mayor resultados porque ahora ganaremos, ¿no? ¿Qué día, qué día? Dijo eso, Manuel, ¿no? No, no, sí. Dijo eso, ¿no? Fue un día, ¿no? Y cuando iban del 11, ¿creías que podías sacar esos 11 concejales que iban a ganar? ¿O fue sorpresa como usted sería? La verdad, la verdad, primero agradecerte que me haya llamado, he tenido varias ocasiones de hablar, como hoy, ¿no? Pero, bueno, es un día especial porque es un día que, o la expedidad, una expedidad que, como bien el alcalde dijo, todo empieza y todo acaba, ¿no? Esto son ciclos y, además, que es que esto debemos entenderlo como la normalidad absoluta en política, ¿no? Esto no debe ser eterno, ¿no? Y debe de ser un ciclo de la vida de cualquier persona. Dicho esto, pues, haciéndome recordatorio ese 2011, mira, se me pone hasta la sondicilla, ¿no? Yo ya iba en 2003-2007 en lista, en 2003, si no recuerdo mal, con Ana Corredera, el número uno, el número 17, ni rascaba bola ni se pretendía, era simplemente ayudar al partido, a confirmar la lista. En 2007, creo que iba de 13-14, y en 2011, bueno, mi mamá era como, oye, mira que va a ir el número 11, yo, muy bien, ¿no? Pensando, hombre, que sí, que podíamos ganar, que podíamos tener un candidato nuevo, un candidato de un tirón, como es Manolo Barón, mi amigo Manolo Barón, y que sabíamos que podíamos tener un resultado magnífico, ¿no? Magnífico era, no teníamos, si no recuerdo mal, de siete concejales, el resultado magnífico era quitar la mayoría absoluta al PSOE, que ya venía, no tenía mayoría absoluta, venía de pactar, exacto, venía de pactar con Igeodonida, que rompieron a los dos años el pacto, creo que no es verdad, y bueno, íbamos con la ilusión de que podíamos ganar las elecciones, ahora gobernar, hay que tener en cuenta que, claro, que pesó Igeodonida, partido de izquierda, lo más normal, es que por naturaleza... Pero, ¿Juan Adores nos hizo el cuerpo que iba a ser concejales? No, yo sinceramente no tenía hecho el cuerpo, además yo estaba de interventor en Villanueva de Cauche, y claro, las tecnologías en 2011 no son las de ahora, yo venía con mi acta del recuento de la mesa, un poco feliz, en Cauche estuve varias veces de interventor, hay que tener en cuenta que Cauche la pederiza hasta aquí, hay un caminito dentro de este recuento, que no es de las más complicadas, porque son un poco cesados, pero bueno, mientras coges, terminas, firmas, vienes, pues la verdad que venía escuchando la radio, y, pero bueno, no, 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 no intuía esa, ¿no? Por supuesto, ¿no? Venía de otro mundo, ya era en la noche, llegó antes que era, y me acerco a la serie, que era dentro de la calle Merecilla por la Alameda, de un ambiente casi de cuasi fiesta, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué pasa? Y me gritan, que tenemos el 10, que tenemos el 10, claro, yo me descompuse un poco la mezcla de alegría y responsabilidad, ¿no? Y siempre lo he dicho, lo diré, es decir, yo mi primer pensamiento cuando dijeron, ha salido el 11, el 11, Juan, está, todo buscándome, digo, pero si el problema da, es que digo yo mañana lunes, cuando yo vaya a mi trabajo, a Matonac, ¿no? Y diga, oye, es que eso es lo que no hace ahí, además de gobierno, lo cual conlleva que más a Gobernar y se impactar, o sea, que ya estaba claro. Bueno, en el caso de Juan, es de lo que se queda en la política, ¿no? Personas que no dependan de la política para vivir, es decir, pues es un trabajo, y en la otra vez la política para buscar un trabajo, ¿no? Hombre, yo lo tengo claro, yo lo tengo claro, hay que respetar todo, hay que respetar todas las situaciones en la vida, pero yo en ese aspecto lo tengo claro, es decir, yo creo que la política debe ser una ayuda y una herramienta para ayudar a mejorar, en este caso, tu ciudad, en otros casos, pues, la provincia, en otros casos, la comunidad autónoma, pero al final se hagan la herramienta para ayudar durante un tiempo al ciudadano. Si tuviéramos que poner un recuerdo de ese 2011, de ese 11 concejales de Manuel Barón, alcalde de la medio fiesta que le ascien, se merecía y a la vida, ¿no? ¿Era como la inclusividad, alcanzar el sueño que te digo? Aquello lo he dicho, un sueño, ¿no? Un sueño que, lo digo, yo llevo en el Partido Popular, me afilié, si no recuerdo mal, en las generaciones del año 28 o 29, mi ilusión era mucho anterior, él colaboraba y tal, pero, claro, veíamos derrota tras derrota, hay que recordar, yo es que, claro, en el 2023… Otro poco la dana corredera y la de Javier Arenas en Andalucía, que fueron más duros, como diciendo, si el PP no ha ganado con lo que estaba con Javier Arenas en Andalucía, entonces, claro, yo veía que equipo con todas las elecciones con ilusión, había la ilusión de joven, ¿no? De que te pensabas que, si, hemos hecho una campaña muy buena, muy chula, la calidad tan buena, la corredera, y ibas con ilusión, ¿no? Porque, claro, luego la realidad te daba el palo, ¿no? Y, claro, te ibas a que empezó, pues, conseguía 13 concejales, tú te quedabas en 5, en 6, y la verdad que, tan trabajo duro, pues, era llamativo y frustrante. Por cierto, Juan Álvaro entra en el PP, ¿por quién? ¿Quién es ese padrino, madrina? ¿Quién es el que le abre las puertas? Supongo que en la calle Publicatorio, ¿no? Cuando empezaría a jugar. Pues, sí, efectivamente. Además, yo mis padres nunca han tenido relación con la política, ellos tienen su idea, o tenía mi padre falleció en el 2015, me conoció de concejal, fue un orgullo para él enorme, no me he conocido como diputado provincial, pero, bueno, no lo vio. Pero, bueno, desde arriba seguro que sí. Pero, bueno, decirte que ellos su idea política siempre la han tenido, clara, pero nunca han participado políticamente. De hecho, a mi padre no le gustaba mucho la política. Y sí es verdad que yo, no sé cómo empecé, por Manuel Volumino, que era compañero de mi padre, de Caja Roda Antequera, pues, yo empecé ahí a Calle Publicatorio, pues, siendo niño, casi niño, adolescente, ¿no?, de esa mezcla ya de edad. Y la verdad que iba allí y ayudaba a colaborar con lo que podía, en sobrar, para las elecciones, y tal. Pues la idea de todo coincidiría con esa época de José Ramón Carmona, los estudiantes, antes de decir, no, no bajas en raciones, no. Bueno, no, antes. Te estoy hablando de antes. Yo tenía 13, 14 años. Y el inicio del PP de hoy, ¿no? Que estaba en el PP de hoy, con esa transición de la época de Manuel Volumino. Ahí estábamos, no, no, antes, antes. Estábamos hablando de Manuel Volumino en plena ebullición. Entonces, yo iba allí, echaba unas tardes, y colaboraba, echaba una mano. Y luego, si es verdad, que ella siempre le decía, bueno, yo quiero entrar en el partido, yo quiero entrar en el partido y me fijaría muy joven. Y luego ya sí, yo voy a estudiar fuera, con 22, 23 años vuelvo, y una noche sí es cuando ya José Ramón Carmona me ficha para Nuevas Naciones, hablando de esa trayectoria anterior, ¿no? Y para ser el número 11, ¿quién es el que le llama a Juan Álvarez? ¿Es Manuel Volumino o quién es el que le dice...? Te lo voy a decir, es curioso, porque venía yo... Si no recuerdo mal de un partido de la Unicaja, soy socio de la Unicaja, ayer estuvimos el mal rato de la eliminación, pero bueno, yo venía de ver un partido de la Unicaja, si no me equivoco, porque venía de Mala. Y entonces veo que me llama Andrés Calvo, que era el presidente del comité electoral, ¿no? Entonces yo hice un poco fichaje más de partido que de Nuevo Barón, que lógicamente luego me ha mantenido y agradecerle, porque si Nuevo Barón no hubiera querido tener la lista, no hubiera tenido como cabeza de lista, y todo esto. Pero me llama Andrés Calvo y me dice, Juan, que va a ser el número 11, va a ser el número 11, y además me aparté porque voy a Andrés Calvo. Y ya, bueno, pues yo le dije, y ya me explicó ayer, no, va a estar seguro, porque se va a ir no sé qué, si sale no sé cuánto, la escabra de los partidos. Y yo le dije, mira Andrés, yo fui el número 11 encantado de poder ayudar a un partido como lo he hecho en otras dos elecciones anteriores. Me ha emocionado cuando ha dicho del 2015 que ha perdido a su padre, no vio diputado, si es concejal. Si no, no falla un poco la memoria. El 2011 es muy importante por ser concejal, pero en su vida, el 2011, le dio algo más, más durante que ser concejal, ¿no? Hombre, además, haciéndome el recuerdo, también recuerdo perfectamente cuando llegué luego a mi casa después de la fiesta, y lo primero que vi, obviamente, a mis niños, ¿no? El niño nació en marzo del mismo año, 2011, y él no ha conocido otra cosa que a su padre como concejal, ¿no? Entonces, también, pues lógicamente desde aquí, pues, le disculpa por este año, por el tiempo que le he podido robar, ¿no? Siempre que ha podido, en sus facetas públicas, hemos visto como concejales, en guiones, en Semana Santa en cofradía estando con él, ¿no? Siempre subimos viendo a su padre como mujer, ¿no? Su héroe, ¿no? Evidentemente, de hecho, he tenido la satisfacción y el placer de sacar el nazareno a la rima, ¿no? Que mi padre fue hermano a los años. Entonces, tuve la edición a la marzo de hacer, pues, yo no tenía mucha relación con el socorro, pero, pues, es verdad que, rápidamente fui a hablar con la cofradía y me dieron la oportunidad de hacerlo. Sí, claro. En 2011, 2015, 2019, diputado provincial, ¿no? Un antequerano de equipo de gobierno, o sea, diputado provincial, importante, ¿no? Y ya se ha visto a Juan Álvaro como un peso importante, ¿no?, en el gobierno provincial. Sí, pues, la verdad que es un orgullo, un orgullo. Además, eso fue Manolo Barón, que un día, hablando conmigo, dijo, oye, ¿tú quieres ser diputado provincial? Bueno, para mí, bueno, no, ¿no? Y luego, evidentemente, pues, tiene detrás que el Partido Provincial, el Partido Local, Cabalalo, y todo. Pero la verdad que la propuesta de Manolo Barón, bueno, solo agradezco tanto los doce años de la posibilidad que me ha dado, y yo siempre se lo dije, cuando hablamos de las posibilidades de no seguir, le dije, digo, bueno, te preocupes, es que yo nunca hubiera soñado ser concejal cuatro años, imagínate doce, ¿no? Y diputado provincial, pues, a ver, una legislatura muy complicada, muy difícil, porque... Las cuatro de los movimientos, ¿no? No, eh, te vas a tener en cuenta que dos años de pandemia llegan nuevos a un sitio que no tiene nada que ver, de un ayuntamiento, aquello es una macro-administración, ¿no? Una mega-administración, la cual es un edificio con muchísimos trabajadores, y es verdad que no tiene nada que ver, es una gestión a una provincia completa, ¿no? Porque nosotros aquí tenemos gestión, que no se nos olvide, nosotros, como diputados provinciales, gestionamos que tengamos presencia en la comarca, como diputado provincial por la comarca de la Antequera, y es un tema complicado, y encima, cuando ya le estás cogiendo un poco el ritmo, llega la pandemia, te frena en seco, y, y la verdad que, que costó trabajo, además, llevando unas responsabilidades importantes en Antequera, como no se puede olvidar, el camino que tengo a los manejos, y a los alcabeteranos, a los habitantes, y llevar un set de la mía, y llevar en la Diputación, y llevar otra área, es complicado. Fue Andrés Carlos que le llamó para decirle que iba el número 11, ¿no? Cuando nos esperamos todos en Santa María, cuando nos volvió esta lista, cuando se decide que no vaya, que sea... Yo recuerdo que la presentación de la lista, si no me llevo un concurro, fue en la sede. Yo recuerdo... La hora, la última, si me ha dicho que fue Andrés Carlos que le llamó, cuando se entera que no va en la lista de este año, que es Juan Álvaro que dice como sigo, o le dicen a Juan Álvaro mira, eres dentro de la reunión como surge, lo de decirte que no, que no sigue ahí en el equipo. Lo hablo con el alcalde de Juan Álvaro, que evidentemente, es la persona que tiene que decidir, y ver, oye, para que, no sé qué decimos, para que haya gente nueva en la lista, tenemos que salir alguno, ¿no? Tenemos que salir alguno, cuando hay que dar un paso atrás, que eso siempre lo he dicho, digo, tenemos un partido, que hay gente que, la verdad que, que trabaja mucho por el partido, y que tiene una labor totalmente desinteresada, y esas personas, ya de por sí, que nunca tienen la oportunidad de optar, oye, los que hemos estado durante un tiempo, tenemos que saber, cuándo hay que dar un paso atrás, y no pasa nada, es como te decía al principio, esto hay que normalizar, estas situaciones. Claro, pero que si hubieran dicho que si quieran, no lo hubiera importado seguir. Hombre, yo te voy a ser sincero, y aquí lo voy a hacer, no se lo he dicho nadie, yo como concejal, sí, seguro, en diputación y de concejal, me lo hubiera pensado, me lo hubiera pensado. Estos cuatro años han sido durillos, ya te digo, por la pandemia, por la adaptación, por muchas circunstancias, ¿no? Y por la vida, ¿no? Están en carretera, la política, lo que más me enorgullece, y lo que más me gusta, es la política vocal. Es decir, que el vecino te hable, que le puedas ayudar al vecino en algo concreto. Políticas ya, de veras superiores, ya eso, ese perfil se va a eliminar. Bien, nos queda de la política que conocemos cuando íbamos creciendo, gestiones que ha hecho un concejal o un alcalde, ¿no? Así, mientras que estamos haciendo la entrevista, pensando en estos dos años, Juan Álvarez, y yo, si uno de estos años preguntara, Juan Álvarez, el concejal, el concejal, que cambió toda la iluminación de la ciudad. Hubo un alcalde que se conoció por poner la gompila en su vida. voy a contar un recado total, pero voy a contar, a mí mucha gente me ha dicho luces y tal, ¿no? Entonces, bueno, para mí me llena de orgullo que, bueno, mínimamente, ¿no?, de paso, me comparen con José María González, aunque sea una mínima, mínima parte de su gestión que él llevo, pues, es un orgullo para mí, la persona de José María, pues es un orgullo, ¿no?, y más conociendo a su hija Lola, que tengo la amistad, me aprecio mucho, y para mí es un orgullo. Pero sí, bueno, la verdad que fue un trabajo, fuimos prácticamente, pues, pioneros, ¿no?, pioneros porque, era la moda, quería, todas las empresas venían a venderte, aquello eran, yo decía, vendedores de alfombras, ¿no?, pero uno venía, te contaba una historia, yo la suerte, que en mi profesión, soy ingeniero técnico industrial, de electricidad, y se había ido. Claro, entonces, me venía, y todo el mundo también, con el técnico municipal, con Agustín Puche, pues, tras la visita hablábamos, decíamos, oye, mira, esto no tiene sentido, esto sí, tal, y al final hicimos un trabajo muy intenso, lo hacían en las partes Agustín, Agustín Puche, de aquí quiero reconocer su trabajo, y, y bueno, y Manolo, el alcalde habló conmigo, y me dijo, Juan, entonces quiero que salgáis, pero que lo hagamos, bien, y bueno, es que yo no te puedo fallar, es que esto es mi profesión, si yo hago una chapuza aquí, pues, yo tenía referencias de chapuza en otros municipios, por la velocidad, por el hacer caso a gente que venía, yo te cambio la bombilla y punto, no, no, hicimos un estudio muy serio, involucrado todo el ayuntamiento, urbanismo, intervención, todo en la área, hicimos un trabajo muy, muy profundo, yo creo que, que recogimos sus frutos. ¿Cuántas bombillas se pudieron cambiar, aproximadamente? Pues, bueno, aquí bombillas no, es decir, aquí hicimos, es que esto, cuando hablamos de bombillas, hicimos un trabajo, yo creo que economía, no se ha reconocido en su, puesto lumínico, tenemos, tenemos que saber que cambiamos, o sea, que reproducimos, el farol antegrano, en inyección de aluminio, el farol antegrano, era de, de chapa, de tal, y el material, lo tuvimos que adaptarlo, a, al, al, la placa LED, en tal, de la bombilla, adaptarlo, a la, a la, para que no hubiera, contravenación lumínica superior, el antiguo, era abierto, una criptal hacia arriba, era abierto cerrado, y era, y era, pues yo creo que el farol, eran unos 4.000, que se hicieron, o 3.000 y algo, y puntos de luz, pues al final, eran unos, eran unos, 6.000 largos, 7.000 puntos de luz, que faltan todavía algunos, la circunstancia por cambiar, que ya estábamos viendo, la posibilidad de hacerlo, y, pero claro, es que el concurso, eran 12 años, y, claro, era una empresa de servicios energéticos, la que llevan, no solo el cambio, sino también el mantenimiento, y toda la gestión la llevan ellas. Claro, por preguntarle, ahora estamos con el excesivo de la DUP, nos ponemos la mano en la cabeza, ¿qué datos nos querías dar? Por ejemplo, ¿cuánto le costaba antequera, o cuánto le cuesta la comunidad? Si no te importan porcentajes, porque claro, hay que tener en cuenta, que el ahorro que se pudo conseguir, vamos hablando, real, de un 60% aproximadamente, hay que tener en cuenta, que si es una empresa de servicios energéticos, para amortizar la inversión, que la empresa hizo, claro, nosotros el ayuntamiento, nos repercutió en un 40%, básicamente, la diferencia del resto, era para amortizar la empresa, la inversión que hizo, y una inversión, que les quiero recordar, de más de 2 millones de euros. Pero personalmente, ¿cuánto nos puede costar, anualmente, el tendido público? La usual pública, no ha cambiado mucho, pero estamos hablando, de una cuantía de millones de euros, uno y pico, entre uno, sí, porque el número público, normalmente, era un millón y algo, y el umbrado de edificios municipales, también era otro millón y algo, aproximadamente. Es decir, y claro, con la subida, pues claro, no ha podido lucir tanto, pero no hay que olvidar, todo solo eso, pero también, es la telegestión punto a punto, que podemos controlar, punto a punto, un tipo de luz. Por eso le digo, que no se ha reconocido, realmente, y estamos ahorrando, de emisiones de CO2 a la atmósfera, más de mil toneladas anuales, también, aunque eso, es tanto que se mira, el medio ambiente, pues, es importante. si, también, el trabajo que hicieron, en lo de las cámaras de vigilancia, ¿no? De gestión de trabajo. En el polígono, en la ciudad, eso también fue a través de sus delegaciones, ¿no? Aunque nada, una cosa es pensable, el polígono, pidiendo a esas cámaras, y ahí están. Y además, vuelvo a lo mismo, es decir, hay tecnologías en miles, hay empresas que te vienen y te dicen, mira, tengo un montón de cámaras, y al segundo ya tiene imágenes, sí, pero eso, por tarjeta SIM, que no siempre cobertura, que la señal no es la misma, nosotros lo hemos hecho con fibra óptica, con lo cual, es un esfuerzo todavía mayor, pero la calidad es absoluta. ¿Su mejor momento, de estos doce años, el momento de, o de los mejores momentos que haya vivido, en estos doce años de concejal? Mucho. Los primeros que se vienen a la cabeza. Yo, momento muchísimo, y malos, evidentemente, hay un talón más, los mejores. Yo, yo sobre todo, y siempre lo digo, y lo diré, yo no voy a quedar con momento, hay muchos, como lo he dicho en el pleno, anteriormente, el premio mundial, hay muchos, este premio ciudad sostenible, algo tuyo, no propio, la constitución de la entidad local autónoma, de la diatación, yo era concejal de Anejo, recuerdo muchas reuniones para llegar, a constituirse la entidad local autónoma, todas estas cosas que pasan a la historia, y yo, una muy pequeña parte de la historia, pero, te voy a decir una cosa, y lo siempre lo diré, yo me, de aquí lo que me llevo, es, el cariño de Antegrado, muchísimo, muchísimo cariño de trabajadores, y sobre todo, el trabajo aparente queda, y, lo peor, aparte de las pandemias, lo peor, lo peor, los peores problemas que te surgen, problemas que te hacen, que por la noche no duermen, y problemas que tú crees que son insalubables, y como todo es la vida final, pues casi todo, casi todo en la vida tiene solución, pero de gracia hay cosas que normalmente son las enfermedades. Como persona, ¿qué le ha aportado, o sea, el concijal durante esto, o sea, en el diputado provincial, a Juan Andrés? Pues mira, como persona, ya te digo, el tener el, yo me he dado cuenta que de un talante, el alcalde habla de cinturas planetarias, ¿no? Yo, yo creo que soy una persona muy paciente, una persona que, que me he dado cuenta que, que sé escuchar, ¿no? Que la propiedad de la gente, de las personas, de Ciudadanos, las tomo. Es verdad que hay veces que no podía solucionar un tema, porque no estaba ahí, muchas veces entraba gente en mi, Ciudadanos, en mi despacho, y me decía, si es que vengo simplemente a que me escuchen. Eso, solo tenemos que tener mucho en cuenta los políticos, yo no voy a dejar de ser político dentro de muy poco, pero, y me costó admitir que era político. Sí. Pero, yo creo que, tenemos que avanzar muchas veces de no ir al, al Ciudadanos, ¿no? Y el Ciudadanos, simplemente, el hecho de que tú te sientes y lo escuches, te sirve de mucho. La gestión, el proyecto que le hubiera gustado realizar, y que no ha tenido tiempo para poder hacerlo. Sí, te lo digo, te lo digo clarísimo. Y con Agustín Puche, siempre se quedó por la cama, y yo también me iba a hablar. Sobre todo, el hacer lo mismo que hicimos en el Umbrado Público, en edificios municipales, que es más complejo, porque no es lo mismo, pero el hacer algo parecido, un estudio energético, lo teníamos medio encauzado, se puede retomar, porque está ahí el trabajo que ya ha hecho, pero eso me queda. y también de hacer algo de energía fotovoltaica, por ejemplo, tenemos proyectos ahí, de los aparcamientos, de los recintos feriados, para poder, volcar esa energía en los edificios municipales, cercanos, y tenemos, tenemos muchas ideas, en mi profesión, y lógicamente, tiene inquietud. ¿Un adiós a la política, o no cierras la puerta, por si en un futuro le llamaras? Yo soy persona de no cerrar nunca puertas, no me gusta cerrar puertas, porque no soy absolutista. Si es verdad que, que después de 12 años, necesitas un respiro, necesitas cambiar de aire, necesitas, y sobre todo, porque también tenés una profesión, que gracias a Dios, mis padres, me ayudaron a sacarla. Entonces, pues bueno, pues también tengo ese gusanillo de, de volver. Claro. Y ahora, ¿es la política por completo? ¿Vuelves ante los trabajos? ¿Qué sigue pensando? La idea, la idea la tengo clarísima, ahora mismo. La idea, yo hablé además con mi empresa, que tengo que decidir aquí, agradecerle, que me dijeron que tenía las puertas abiertas, y que, vamos, que cuando quisiera podía volver. Eso, me tranquilizó un montón. Hay que agradecerse, lógicamente, a ellos. Y bueno, pues yo, mi idea es volver, ya en julio, lo antes posible, porque la verdad, que me he tomado de, ¿no? Y bueno, decirte que, si llegara algo muy, muy ilusionante, que yo pudiera aportar, pero con cualquier cosa, a cualquier precio, te puedo asegurar que no. Si alguna vez le propusieras encabezar la lista de PP Gantequera, Juan diría que sí, que se lo pensarían. Ok. ¿Os la ha pensado alguna vez? ¿Os gustaría? No lo sé, no lo sé. Mis compañeros siempre han dicho que tienen cuatro años para volver a comerse a Manolo Barón, que es el mejor candidato que tenemos. Y Juan Álvaro es que sí. Un orgullo, ¿no? Un orgullo, ¿no? Que si alguna vez pudiera representarte, es lo mejor y lo más ilusionante para un antegrano, ¿no? Pero evidentemente tenemos un mejor candidato, que ahí se va a mostrar en estas últimas elecciones, que es Manolo Barón, con catorce concejales, que eso es una barbaridad, y que lo han dicho mis compañeros, que tienen cuatro años para volver a convencerlo. Yo sé que él también está un poquito de que le cuesta ya demasiado, ¿no? Muchas veces trabajo el día a día de la política, la política cansa, pero a él le puede más todavía la ilusión de trabajar por Antequera. ¿Cuando su hijo le ha hecho en revista o la vea? No sé si enseñársela. Claro, ¿por qué no? ¿Qué le dice a la juventud que está llamada en un futuro a trabajar por Antequera, a ser sus políticos, sus empresarios, sus ciudadanos, sus vecinos, sus comerciantes, qué le dice a sus jóvenes que están llamadas? Mira, por desgracia, la política está muy demostrada actualmente, la gente de la política muy de forma, ¿estos qué van a hacer esto? De verdad, si hay uno o otro, al final la política es lo mismo, esos comentarios siempre están en la calle. Pero al final en Antequera se ha visto que hay gente, hay personas, que al final lo que cuentan, política, que están muy ilusionados por un proyecto común en Antequera, y que al final, pues mira, los resultados se están viendo. Y hay un proyecto de Antequera de ciudad, encabezado por Manolo Barón, y yo creo que los antequeranos sí están muy ilusionados por la política, y sobre todo por un proyecto que es siempre Antequera, que el propio nombre lo indique. Lo último, quien estudie en la historia, los concejales que estuvieron y ven el nombre de Juan Álvarez, por ello, ¿qué le gustaría a Juan, o si Juan pudiera escribir brevemente, qué es lo que aportó, quién fue el concejal Juan Álvarez? Pues ya lo he dicho, lo he dicho un poco, ¿no? La ilusión y el orgullo de haber pertenecido a una corporación que logró ser patrimonio, sustituir la entrega local en la autónoma de la dictación, el que los antequeranos tuvieran una proyección con el parque, una ilusión empresarial de un centro de orgullo y logístico importante, y bueno, y sobre todo, a nivel profesional, que por lo menos intenté ayudar de todo lo posible y escuchar, como decía antes, escuchar es muy importante a los ciudadanos. Bueno, pues bueno, es una de las dos concejales que la gente vota a las personas conocidas, la gente sabe quién es Juan Álvarez, luego lo conocía de antes. Nada, lo seguiremos viendo en el día a día de Antequera, los lunes, con su grito verde, la de la campana, con Federico Manzano, con su hijo, el señor de las cosas. Mi gran amigo, Federico Manzano, que es una de las cosas y ya eso es importante. La política no te puede hacer cambiar de persona, mucho menos de con las personas de Antequera. Pues estaremos pendientes de cómo va su evolución y nos veremos en el día a día de Antequera. Muchas gracias a vosotros por el trabajo que habéis hecho en transmitir todo lo que queremos decir en la política. Pues nada, gracias Juan. Gracias. 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 Gracias.